Si no estás convencido vos mismo no podés sumarte Yo me sumo porque tengo motivos personales Tengo fuertes motivos personales Tengo gente cercana que adoptó hijos siendo homosexual Tengo gente cercana que también quizás nunca pudo ser feliz en su condición de homosexual Entonces por eso mismo me sumé Y por eso mismo tuve y sentí la necesidad de sumarme Después de alguien más, si hay gente nueva que se suma, bárbaro, hay que felicitarlo Pero si no lo sienten no está mal que no vengan Lo pensé por supuesto y capaz que alguna consecuencia puede traer No de las personas que realmente conducen el partido Porque sé que el pájaro es un tipo más que abierto Y por eso hay una unidad de género que se creó Y por eso está todo lo que mencioné anteriormente Quizás algunos sí chicané por debajo Pero no me estresa, no es una de las cosas que me genere preocupación en este momento Porque como lo dije, acá hay una causa justa Y el principal líder de la agrupación está a favor de todo esto Así que, bueno, los que piensen que estamos mal Y bueno, ya te lo dije, hay gente que está contenta de verme acá Hay gente que no, hay gente que me felicita Y hay gente que no, hay gente que se enoja Y bueno, es como todo A todos no se puede tener contento Gracias por ver el video